Vamos a hablar del exalcalde Luis Revilla ante este comportamiento, ante esta postura donde él desde la clandestinidad y que así se mantendrá porque así lo ha manifestado justamente en una minuta que ha enviado, pues genera también repercusiones. ¿Por qué tomar esta decisión cuando el gobierno y la justicia le da las garantías pertinentes? Para seguir hablando de este tema y hacer también un pequeño análisis, permítame saludar a nuestra invitada nuevamente porque está con nosotros la concejala Roxana Pérez. Concejala, ¿cómo están? Muy buenos días. Edison Restrepo, la saluda. Buen día, querido Edison, y a través de las cámaras, pues a todos y todas las que nos están siguiendo, que sea una linda semana. Lo mismo para usted, concejala. Y hablamos de este tema. Luis Revilla, el exalcalde. ¿Cómo ve usted la postura que ahora ha tomado? Bueno, yo lamento mucho que el exalcalde no haya cumplido con la citación de las autoridades combinadas por ley para contar su verdad, para explicar en torno a los buses, su criterio, lo que ha sucedido y sobre todo para presentar las pruebas de descargo que son tan necesarias para impulsar el proceso. Sin duda alguna, a lo largo se ha visto una obstaculización de la cual yo, por supuesto, lamento mucho. Yo creo que los recursos de los paseños y paseñas deben ser resguardados y se tiene que esclarecer lo suscitado en torno a la denuncia de supuestos sobreprecios y, por supuesto, a la grabación que le hace su amigo y cercano exsecretario. ¿Por qué grabas a alguien? ¿Por qué se pagó el 50% de anticipo? ¿Por qué hay un excedente de más de 53 mil dólares por cada bus Pumacatari? ¿Por qué los buses Pumacatari no llegan a nuestro municipio? Y, por supuesto, eso está mermando el servicio que tanto necesita y quiere la población paseña. Concejala, uno de los argumentos que atribuye el exalcalde Luis Revilla es de que dice que esto es una persecución política. Él dice, según información que le llegó a él, de que efectivamente una vez que declare, pues prácticamente lo van a encarcelar. Este es su argumento y por eso es que se mantiene en la clandestinidad. ¿Qué opina usted con respecto a estas declaraciones? Bueno, yo quiero decirle al exalcalde, al señor Revilla, que estamos en un estado democrático de derecho, el ministro Iván Lima ya le ha otorgado las garantías necesarias para que él pueda someterse al proceso. Y, por supuesto, el que él haya tenido contacto extraoficialmente con alguna persona dentro de la fiscalía, sin duda alguna, para mí, demuestra de forma evidente y además de su propia boca, la intención de manipular un proceso judicial y de investigación tan importante para la población y me llama profundamente la atención. Yo quiero decirle que más bien la población paseña está esperando que él pueda someterse a la declaración que tanto necesitamos y, por supuesto, impulsar el proceso de contratación para que se defina lo que en derecho se llama la verdad material e histórica de los hechos. Consejera, como bien lo mencionábamos, estamos en un país democrático. El ministro de Justicia, Iván Lima, le ha dado ya las garantías pertinentes para que efectivamente se presente a declarar. Sin embargo, Revilla dice, bueno, llegaré hasta instancias internacionales, organismos internacionales. ¿Amerita hacer esto? Bueno, lo curioso es que él dice que va a llegar a instancias internacionales para esclarecer lo suscitado en torno a la quema de los buses Puma-Katari, que me parece muy bien, pero jamás dice que va a llegar a instancias internacionales para determinar lo que ha sucedido en torno al supuesto sobreprecio de los buses Puma-Katari. Entonces, ahí nuevamente estamos evidenciando una manipulación ahí, pero sobre todo del criterio, del imaginario colectivo de la población. Está bien que nosotros, y por supuesto el exalcalde, impulse el proceso de la quema de los Puma-Katari, que es donde nos hemos apersonado nosotros como bancada del MAS y PCP, pero también es necesario esclarecer lo que ha sucedido en torno a la adjudicación, que como todos y todas han escuchado, supuestamente se amarra este proceso de contratación antes de que se inicie, si quiere el mismo. Coincidentemente se adjudica la empresa que está en los audios. Posteriormente hay un sobreprecio, hay una denuncia en torno a los repuestos de los Puma-Katari, hay el anticipo del 50%, cuando la norma te limita hasta un máximo del 20%. Existe además el tema de que se han gastado la plata del seguro de la indemnización, y todo eso tiene que esclarecerse también. Entonces, también le recuerdo al exalcalde que los organismos internacionales son la última instancia para llegar a ellos, tiene que terminar o culminar las vías internas. Y por supuesto, eso está en curso aún, y como les digo e insisto, yo recomiendo más bien que se pueda someter a la justicia y pueda contar su verdad y pueda confiar en la justicia como confió en la justicia cuando estaba el señor Murillo. Cuando estaba el señor Murillo, el señor Revilla ha iniciado procesos y por supuesto él también ha confiado en la justicia que reclama hoy en día, una justicia en un gobierno inconstitucional y que arrebató el poder de forma antidemocrática a quienes estaban ejerciendo en ese momento la voluntad legítima de la población. Entonces, es un contrasentido lo que dice, ¿no? Consejala, pero también hay algo importante aquí que también tenemos que tocar este punto. El alcalde, Iván Arias, también se ha pronunciado y efectivamente dice que también estará presente para continuar con las investigaciones con respecto a la gestión del exalcalde Luis Revilla. Pero también tenemos que hablar de que hubo una plata que el seguro ha pagado y que también se ha gastado en lo que no se debería. Iván Arias también tiene que responder con respecto a este dinero. Totalmente. Pues es el actual alcalde, el señor Arias, quien me informa de forma oficial que se habían gastado la plata y es su secretario ejecutivo el que después sale diciendo que se la han gastado en pagar teléfono y agua. Eso es un absurdo, totalmente un absurdo contable y, por supuesto, demuestra primero que no tienen mucho conocimiento de las normas contables para la gestión pública. Cuando se trata de recursos públicos, no puedes meter todo en una bolsa y sacar como si estuviera sacando del sombrero el conejo de orejas más largas. Eso es un absurdo y, por supuesto, está vinculada a una posible malversación de recursos que nosotros también vamos a impulsar. Hemos solicitado al fiscal que se amplíe el proceso de investigación en contra del señor Arias justamente por este tema. Bueno, y es que efectivamente, si le hago la pregunta, ¿en qué ha colaborado como tal el alcalde Iván Arias para que realmente se esclarezca? Porque, claro, al ser la nueva autoridad, también tiene que trabajar en este tema en importante saber cómo se ha hecho la licitación, cómo efectivamente fue la empresa la que hizo la adjudicación de este dinero de sobreprecio, el supuesto sobreprecio que es lo que se está manejando. ¿Cómo ha estado colaborando, entre comillas, el alcalde Iván Arias? Si es que ha estado colaborando, claro está. Ese es el problema, querido Edison. Lamentablemente, después de casi un año de gestión, el señor Arias no se había personado al proceso, a pesar de que el procurador, a través de tres cartas, se lo había solicitado de manera oficial y, por supuesto, no necesitaba que nadie le requiera que se apersona el proceso, pues esto es una obligación que emana del proceso penal. Cualquier autoridad donde hay un proceso que involucra recursos públicos tiene que apersonarse e impulsarlo para resguardar los mismos. Lamentablemente, el señor Arias, únicamente cuando tocamos el tema de la indemnización del seguro y nosotros salimos a decir públicamente que nos íbamos a personar y que se iba a impulsar este proceso, es que define de forma extraña apersonarse. Pero también debemos recordar que en el proceso se habían requerido antes que se adjunten documentos sobre la adjudicación de los buses Pumacatar y todo el proceso de contratación emergente de esta adquisición, que son tres lotes, y lamentablemente él únicamente mandó 25 cajas que no tenían ningún informe ni ninguna documentación que sea relevante al proceso. Eso en derecho también se entiende como una forma de obstaculización del mismo. Entonces, no es que ha coadjuvado y simplemente se ha personado cuando nosotros hemos dicho que nos íbamos a personar, seguramente con la intención de, no sé, generar una incidencia sobre la población. Lo cierto es que, desde mi criterio, el señor Arias, como actual alcalde del municipio de La Paz, no ha coadjuvado en la promoción de encontrar lo que sucedió en torno a la quema de los buses Pumacatari, que eso es importantísimo. Él debió impulsar este proceso que nosotros lo estamos impulsando para saber qué es lo que ha sucedido en torno a la quema de los buses Pumacatari y, finalmente, tampoco ha impulsado, promovido ningún acto investigativo en torno a la adquisición aparentemente irregular de los buses Pumacatari. Lo último, tampoco ha presentado un programa de salvataje de nuestros Pumacatari. Los Pumacatari no son, en este momento, sostenibles. La población está subvencionando casi un 80% de los buses Pumacatari y, realmente, lamentamos que no se tenga ni siquiera un programa para salvar este servicio tan necesario y tan importante para la población pasiva. Consejala, ya también para ir finalizando, para hoy, a las 14 horas, se espera la declaración de su esposa, Maricruz Rivera, en calidad de testigo, algo que también mencionaba el exalcalde Luis Revilla como amedrantamiento hacia su familia ante este caso. Bueno, en el caso de la esposa del exalcalde, yo entiendo que en la gestión 2012 ella no era su esposa. Es más, creo que no tenía ni siquiera una relación, entonces, todavía no encuentro el hilo conductor para que la citen. Sin perjuicio de ello, entiendo que la fiscalía tendrá su análisis y la necesidad de convocarla a declarar en oficinas del Ministerio Público. Yo, de todos modos, creo que lo importante es convocar a los secretarios, a los funcionarios públicos, a quienes estuvieron relacionados con el servicio de los Pumacataris y, por supuesto, la adjudicación de los mismos. Ellos van a poder dar, finalmente, su versión y, por supuesto, también presentar seguramente pruebas documentales de descargo o, de lo contrario, simplemente establecer su verdad para que se pueda proseguir la investigación fiscal y, por supuesto, judicial de este tema tan relevante. Consejera, queremos agradecerle por estos minutitos y, efectivamente, Javier Yala siempre va a estar presente para saber qué es lo que pasa en las investigaciones y, efectivamente, esclarecer lo que está pasando con los buses Pumacataris. Por un lado, que aparezca La Plata, pero también que aparezcan los buses porque tanto se necesitan para poder movilizar a aquellas personas que, efectivamente, se han visto perjudicadas por la falta de 66 buses. No estamos hablando ni de uno ni de dos que pueden pasar desapercibidos. 66 es una gran cantidad. Señora concejala, le deseo una excelente semana, un buen inicio de mes de febrero porque ya prácticamente entramos a febrero. Así es, querido Edison. Son, como decía, 66 buses y más de 80 millones de bolivianos que están en torno a la indemnización de los seguros, pero también 53 mil dólares por cada bus Pumacatari que se está denunciando como sobreprecio de cada una de las adquisiciones que ha hecho el Ejecutivo Municipal. Por ende, es muchísima plata. Como dices, que sea una gran semana y que en torno a este tema podamos llegar prontamente a tener una sentencia y finalmente que la población paseña sepa lo que ha sucedido en torno a los recursos que con tanto esfuerzo aporta al municipio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Un abrazo grande, querido Edison, y por supuesto que sea una gran semana y un gran inicio de mes. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí estaba con nosotros la concejala Roxana Pérez haciendo un análisis y viendo la situación en este momento de lo que está pasando en el país y especialmente en la Ciudad de La Paz con respecto al exalcalde Luis Revilla que desde la clandestinidad pues empieza a manifestar y a dar sus opiniones que para muchos dicen ¿por qué? Si estamos en un país democrático donde el gobierno le garantiza todos sus derechos para poder defenderse, dar su versión y efectivamente encontrar la verdad de qué es lo que ha pasado con los buses Puma-Katari. Siete de la mañana 54 minutos hacemos una breve pausa ya regresamos.